Riot parece ser que se ha puesto generoso, y es que han anunciado un montón de recompensas totalmente gratuitas para todos. Estas recompensas las van a dar por el inicio de temporada, fijaros en lo que tenemos. Dos cofres más llaves, seis iconos, tres mil esencias azules, ocho fragmentos de campeón, que fijaros que encima son campeones que cuestan bastantes esencias azules, como puede ser por ejemplo Yasuo, Zed o Aatrox. También otros dos iconos más y el nuevo guard de Aatrox, que ya sabéis que es justo su espada. Estas recompensas se conseguirán a través de misiones que iremos desbloqueando todos los días. Así que bueno gente, como podéis ver son buenas noticias, le han dado una mejora bastante buena a las recompensas. Y es todo lo que hay, nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.